esta es la recompensa señores solamente convenir hacer todo este sacrificio esfuerzo dedicación para ver esto poder solamente sentarnos acá y observar en completo silencio durante 10 segundos este paraíso es más que suficiente ahí viene nuestro amigo kevin eso es muy bien con toda señores bienvenidos de nuevo al paraíso miren si alcanzan a apreciar ahí hay un pueblito y acá hay otro y si alcanzan a apreciar allá vamos a ver si se ve ahí está listas igual miren la parte de la cima subí un poco más para poder que aprecien y listas igual ahí está señores la mujer dormida un volcán inactivo icono del pueblo mexicano espectacular mágico miren el pueblito como se llama no sé pero ahí está y aquí donde está el humo es otro pueblo y esto es toda la magnificencia todo el universo a nuestra disposición no hay que ser como el gran roble que se agrieta y sucumbe a la tempestad es mejor ser como la caña como el trigo que ante la tormenta se doblega la tormenta se deja caer se vuelve sumisa pero apenas pasa la tormenta sale victoriosa renueva mientras que el roble queda sucumbido queda agrietado entonces señores aquí está el universo la naturaleza solamente para apreciarlo valorarla conservarla y aprender de ella ella es nuestra mamá ella es nuestra ama nosotros solo somos pequeñas partículas conscientes en este mundo cósmico seamos como la caña de azúcar como la hojita de trigo que se doblan ante la tempestad y sobreviven no seamos como los robles que se agrietan y sucumben ahí vienen más banda haciendo el último ascenso para llegar a la cima a lo máximo que va a subir hoy vamos 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 duro saque el cañaña con rabia con rabia no dejes de pedalear vamos eso es uuuh tú puedes Paulín tú puedes la altizapan en Morelos compartiendo con el Cocoyo Bike y Club Correcaminos participando de este tercer reconocimiento oficial eso es muy bien vamos vamos que ya está arriba eso es toma un pequeño receso para que eso es buena para que la sigamos vamos vamos banda vamos banda eso es con toda ya estás arriba eso es muy bien vamos Mauriz nuestro gran amigo Mauriz nuestro fotógrafo oficial nuestro historiador vamos 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 con toda vamos arriba arriba que ya es el último vamos Lalo esto ya es el tope un grito Lalo un grito ¿cómo es? un grito no hay alientos ¿no? solo hay motor solo hay motor un grito ¡apá! ahora no hay motor no hay motor